El calor excesivo puede traer serias consecuencias en la salud de los individuos y en los meses de julio y agosto, cuando se presenta la canícula, su salud se puede ver afectada, por lo que especialistas recomiendan a la población cuidarse, protegiéndose de los golpes de calor e infecciones relacionadas con el consumo de alimentos en estados de descomposición. La canícula es el periodo del año en el que el calor es más fuerte, esto sucede en el verano y está caracterizado por ocasionar grandes pérdidas por las sequías y la falta de lluvias. Su duración es de aproximadamente 40 días, explicó la doctora Pamela Martínez Herbert. Debido a ello, la doctora sugirió a la población aplicar algunas medidas para prevenir problemas en su salud relacionado con esta temporada. Lo que recomendamos es que se hidraten previamente en casa si van a saber que van a exponerse al sol o van a hacer alguna actividad física. Aparte de lo de la hidratación y una adecuada alimentación, comer muchas frutas que tengan alto contenido de agua y aparte de eso no exponerse directamente al cambio brusco de temperatura, sino hacerlo de manera gradual es lo que les recomendamos. Como por ejemplo, si salen pues en muchos lugares aquí en el estado de Tabasco, estamos con aire acondicionado y de repente salimos al sol, eso puede provocar también un golpe de calor. Usar sombrilla para protegernos, eso nos ayuda mucho, las gorras, los sombreros, nos ayuda mucho a que el calor no entre directamente a la cabeza y no pueda ocurrir algún desmayo o algún sangrado. Además, recomendó utilizar protector solar, utilizar ropa adecuada para el calor, no estar al aire libre en los horarios de mayor temperatura y evitar el consumo de alimentos en la calle, ya que debido a las altas temperaturas pueden entrar en estado de descomposición con más rapidez. Finalmente, Martínez Herbert comentó que el golpe de calor se caracteriza por presentar síntomas como dolor de cabeza, mareos, taquicardia, enrojecimiento de la piel y ausencia de sudor e hiperventilación, por lo que en caso de presentar alguno de estos síntomas, lo primero es intentar refrescar a la persona y solicitar el apoyo de un profesional de la salud. Informo para Noticias TVT, Flor García.